Le doy la bienvenida al licenciado Daniel Grafiña. Nuestro directorio se ha venido integrando por etapas, con este acto hoy queda plenamente integrado, un organismo que como todos los días vemos en la prensa, tiene una enorme trascendencia para toda la sociedad en la vida cotidiana de los uruguayos y más aún en esta situación en la que nos está atravesando el país. Y creemos que en el directorio, en los funcionarios y en la fortaleza que tiene esta institución, hay una gran expectativa de la población en responder a las necesidades que hoy tienen los uruguayos. Pero creo que es un momento que él va a disfrutar mucho y que va a ser un directorio donde vamos a poder, entre todos, realizar grandes cosas por la sociedad uruguaya. Así que le doy la bienvenida y estoy seguro que vamos a trabajar. Amigos, amigas, compañeros, gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí, a los funcionarios del BPS, al presidente del directorio, al ministro de Trabajo, en fin, a todos. Pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer especialmente al señor presidente de la República por confiar en mí, al ministro Javier García, en Javier, a todos los compañeros del Espacio 40, a mi partido nacional y a mis compañeros de Divisa Blanca. El BPS representa muchísimo para todos los uruguayos. Creo que es el momento de cimentar aún más las fortalezas que tiene el organismo, que vaya si las tiene, y que las ha demostrado en este momento que estamos transitando. Pero me parece también que hay que poner el ojo y la atención en las debilidades que pueda tener el organismo para no comprometer el futuro. Ustedes habrán visto, es público y notorio, que desde el Parlamento Nacional se ha votado una ley, la Ley de Urgente de Consideración, que reza en uno de sus artículos donde se va a crear una comisión de notables, de expertos que van a aportar, que van a estudiar desde la sociedad civil también, en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y luego harán las recomendaciones que entiendan conveniente, y serán los parlamentarios lo que habrán de votar, la ley que transformará, seguramente, o ajustará los mecanismos referidos a la seguridad social en nuestro país. Y ahí estaremos nosotros, como brazo ejecutor, dando cumplimiento a la ley, a lo que diga el Parlamento, donde estamos representados todos, y a lo que dicte el Poder Ejecutivo. En mí encontrarán siempre una persona de diálogo, mente abierta y mirando hacia adelante. Vamos a tener momentos de encuentro, y capaz que en alguno tenemos momentos de discrepancia. Pero les voy a asegurar que vamos a encontrar siempre el punto de inflexión que nos va a permitir seguir avanzando. Muchas gracias y a trabajar. La casualidad que hizo que este acto en el que se completa el directorio del BPS esté justo enmarcado en el comienzo exacto de dos grandes desafíos que el país tiene por delante y que está vinculado directamente con este organismo. El primero es que los casos en los cuales los trabajadores queden desvinculados de su puesto de trabajo sean los mínimos posibles y que podamos encauzar, encaminar la senda de un retorno a la actividad en la mayor cantidad de los casos posibles. Para eso ha habido decisiones del gobierno acordadas con los integrantes del directorio del Banco de Previsión Social, en particular con su presidente, Hugo Dicio. Y el segundo gran desafío, que también arranca ahora, o sea que la llegada de Grafinia es justo para enfrentar estos dos desafíos, es el comienzo, él lo mencionaba, de la reforma de la seguridad social. Creo que es un momento clave, este segundo semestre es realmente clave para estos desafíos que involucran directamente al banco y el deseo de éxito en la gestión.